El día de hoy el secretario de gobierno va a entregar el informe de gobierno a el Congreso del Estado de Morelos. Va a ir, ¿cómo se llama este hombre? Samuel Sotelo Salgado, secretario de gobierno. Va a ir acompañado del secretario de despacho de la Secretaría de Hacienda, José Gerardo López Huérfano. Van a realizar la entrega del cuarto informe al gobierno del Estado. La cita es hoy a las 11 de la mañana en el Salón de Comisiones del Congreso del Estado. Si usted quiere ir para echarle porras al gobernador, bueno, lo podría hacer más tarde, porque después de que entregue el informe, ha de ser un legajo de unas 400 mil hojas, no sabemos. Bueno, pues por la tarde, por la tarde se hará el mensaje, la ceremonia oficial del cuarto informe de gobierno. Bueno, por ahí de las 6 de la tarde ya Cuauhtémoc Blanco dará su mensaje, hablará de los maravillosos logros que ha alcanzado, hablará de los compromisos cumplidos. Usted se va a preguntar cuáles. Bueno, pues acuérdese de los que dijo en campaña que iba a meter a la cárcel a Graco, que iba a acabar con la corrupción, que iba a ser de este Estado, un Estado próspero, con una economía sólida, que iba a... ¿Qué más? ¿Qué más prometió el gobernador? Ah, sí, claro, que acabar con la delincuencia. Bueno, a lo mejor no acabar, pero sí acabar con la inseguridad. Todo eso y más nos ofreció el gobernador del Estado. Así es que hoy se entrega el informe y después vamos a escuchar el mensaje. Aquí le hemos recomendado que lo vea, le seguimos recomendando que lo haga para ver si lo que tenemos, contrastar lo que dice con lo que tenemos y sobre todo saber si realmente este gobierno está cumpliendo lo que dice. Hoy, 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 primero la entrega, es así, es así, no creo que le puedan dejar entrar. Ya ve usted y ya por la tarde el informe no es una invitación abierta, así es que tampoco lo podemos invitar. Mejor véalo a través de los canales oficiales, los canales del gobierno, para saber cómo está nuestro Estado de Morelos. Ahora que si usted es un futbolista famoso, si usted es parte del espectáculo de la farándula, ahí sí, pásele usted, bienvenido, ahí está, lo van a poner cerquita, cerquita del gobernador. Bueno.